2.38, la tecnología se vincula a la estrategia de disminuir la accidentalidad en Medellín. En las últimas horas comenzó la instalación de varias ayudas electrónicas para esto. Con 30 radares de velocidad como este, 10 señales verticales luminosas que funcionan con energía solar y 1.145 piezas de demarcación reflectiva, la Secretaría de Movilidad de Medellín busca reducir en un 3.5% la accidentalidad en la ciudad. Hemos implementado algunos mecanismos para que los ciudadanos se den cuenta de la importancia de comportarse bien en la vía. Los radares actúan de acuerdo con la velocidad de los vehículos. Si esto está en rojo, él inmediatamente, que si ve que la velocidad es superior a 60 kilómetros por hora o 30 kilómetros, o incluso en algunos de los sectores que se puede circular a 80, que pueda disminuir su velocidad y entienda que no es sancionatorio, pero que le estamos salvando su vida. Durante el año 2015 se registraron 274 víctimas mortales por accidentes de tránsito, mientras que en el 2016 la cifra bajó a 266. Es bueno que hagan control en la ciudad. Estamos ligados a que si no nos castigan, no cumplimos. Sumado a los apoyos tecnológicos, se realizaron 26.351 acciones pedagógicas, dentro de las que se destacan 10 capacitaciones sobre atención prehospitalaria para 320 líderes.